¿Qué es la mutación? ¿Qué es la mutación? ¿Moscas con patas saliendo donde sus ojos deberían estar? Nunca obtuvimos una criatura nueva. Nunca obtuvimos un nuevo órgano. Nunca obtuvimos una característica o función nuevas. Nunca obtuvimos nada que fuera útil. Esos experimentos muestran mutaciones. No crean un nuevo tipo de criatura. ¿Y cómo es que nos enseñan esto en TV? ¿Qué es la mutación? Así que tomaron las mutaciones y continuaron con ello. Muy bien. El gran cañón. ¡Magnífico! Millones de años para formarse. Tú piensas diferente. El evento clave en la Biblia para explicar el mundo y cómo se ve es la inundación mundial. Ese diluvio fue real. El globo entero resurgió. Tuvo que haber un movimiento rápido de los continentes y al juntarse los continentes surgieron la cadena de montañas casi un año después de que el diluvio comenzó. Y el agua corrió en la superficie de esos nuevos sedimentos de roca que fueron llenados con fósiles. De ahí vinieron. Ahí es donde encajan en la Biblia. Bueno, cuando el agua se drenaba, formó el gran cañón muy, muy rápido. Pero bueno, si pudieras darme un ejemplo como científico de esto pasando rápidamente, que tú sepas. Hay un ejemplo muy moderno. En el estado de Washington, en 1980, Monte Santa Elena voló. Era un volcán donde toda la cima de la montaña se deslizó hacia el valle. Billones de kilos de sedimentos fueron instantáneamente pulverizados y convertidos en un fluido que fluyó hasta el valle. Y cuando eso pasó, dejó nuevas capas de roca hasta 200 metros de profundidad. Después, el agua se retiró. Meses después, se drenó a través de esta área de esta recién formada capa de roca que fluyó como líquido. Y vemos esas perfectas uniones de sedimento que se formaron en cuestión de minutos en esta capa. Muestra cómo las capas del mundo de la tierra se formó. No durante millones de años, sino muy rápido durante la reestructuración del mundo en el diluvio. Bien, habla sobre una inundación porque la Biblia habla de una inundación. Pero ciertamente habría registros de esta inundación en distintas culturas del mundo. Bueno, y es exactamente lo que encontramos. Si tú, es más, puedes ir al internet y buscar historias de inundaciones. Terminarás con sitios web que enlistan cientas de culturas que tienen un recuerdo de que en realidad hubo una inundación en el planeta. ¿Qué hay de los nativos americanos? Oye, sí, voy... Dime lo que descubriste. Encontramos un fenomenal registro de los indios de Delaware. Son una de las primeras tribus de indios americanos que emigraron por Alaska, atravesando Canadá, y luego se esparcieron por los Estados Unidos. Tienen un registro de donde creen que todo vino, que se alinea paralelamente a la versión bíblica de la creación. El gran espíritu rondaba sobre las aguas, y luego él creó la humanidad, y luego el mal vino a la humanidad, y distorsionó las cosas, y decepcionó a la humanidad. Pero luego hablan sobre un mundo cubierto de una inundación, que vino y destruyó el globo entero. Esta no es la Biblia. Esto es una cultura totalmente separada de la Biblia. Y todas las personas se esparcieron por el globo, después de la inundación. Los egipcios, los chinos, los incas, los indios americanos, se esparcieron después de la inundación, pero se quedaron con el recuerdo de esta inundación, y es exactamente lo que encontramos. Dime de las conchas marinas. Encontramos conchas marinas en la cima del monte Everest. El monte Everest está a más de 8,800 metros sobre el nivel del mar, y aún así hay caparazones marinos fosilizados a esa altura sobre el nivel del mar. La razón de que estén ahí es porque esas montañas emergieron al final del diluvio de Noé, y contienen todas esas criaturas muertas que han sido compactadas en nuevas capas de roca formadas durante la inundación. La Biblia habla sobre, además de dar evidencia de cómo fueron creadas las cosas, porque la evidencia es del Creador. Habla de que en los últimos tiempos habrá burlones que no creerán lo que Dios dice. Sí, te refieres a 2 Pedro 3, verso 3. Dice, en los últimos días burladores vendrán diciendo que todo ha continuado como es desde que nuestros padres durmieron. En otras palabras, procesos lentos y graduales explican todo. Ahí es donde los días en que vivimos hoy vivimos en lo que la Biblia llama los últimos tiempos. Y cuando dice que estos burlones especialmente dirán que nunca hubo una creación del agua, refiriéndose a Dios creó todo como se movía sobre la faz de las aguas, y que nunca hubo una inundación en la tierra. Las dos señales en los últimos días serán negación de la creación y una negación a la inundación mundial. Es exactamente lo que la comunidad académica está haciendo a los niños al enviarlos por el sistema de educación pública. Pero Dios dice que en los últimos tiempos Él nos dará una señal. Será como en los días de Noé. ¿Qué crees que quiso decir? Bueno, Jesús dice estas palabras. Él dice que será como en los días de Noé antes de que vuelva. Había un monumento al juicio final, llamado el Arca de Noé que se eleva sobre la humanidad en los días de Noé. Creo que estamos muy cerca de encontrar el Arca de Noé encerrada en hielo en la cima de la montaña Ararat. Un bote tan grande para meter todas las especies de mamíferos, aves y anfibios en este bote, cerrado por arriba en una de las montañas más altas del planeta. Qué mejor señal. Luego podría ser que esas capas de roca no sean muy, muy viejas. Fueron formadas por la inundación hace unos 4.500 años. Y de acuerdo con la información que yo tengo y que tú has visto, estamos por ver esa Arca. Creo que es... Hay muchas vistas que han sido reportadas. Ha habido vistas desde principios del siglo XX y ahora tenemos satélites que pueden ver a través del hielo. Que han visto un objeto en ese hielo que se parece mucho al Arca de Noé. Pero como el Arca, siempre me pregunté, ¿cómo el Arca pudo llevar tantos animales? Bueno, la mejor pregunta es, ¿por qué hay un bote tan grande encerrado en esa montaña? Ya sabes, a más de 4.000 metros sobre el nivel del mar, es tan grande que entran cada especie de mamífero, cada especie de ave, cada especie de anfibio, que ha estado vivo en este planeta en la mitad del espacio del Arca. Si estuviera por llover y Dios te dijera que una inundación viene, te subirías al Arca, construirías un Arca. Yo lo haría, lo harías. El Arca ya vino. El Arca tiene nombre. Su nombre es Jesús. Amén. Y tú estás en Jesús o estás fuera de Él. Sí. Elige este día a quién servirás. Pero en cuanto a mí y mi casa, vamos a servir al Dios vivo. Haz a Jesús tu Mesías y Señor. Arrepiéntete y la vida de Dios tocará tu espíritu. Y Dios dice que un milagro pasará. Él no recordará tus pecados jamás. Y tú podrás comunicarte con el Dios vivo oirá su voz. ¡Eso es lo que necesitas ahora! ¡Gracias! 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 ¡Gracias!